¡No! 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 Cuando pienso en las canas que crecen y mirando un futuro de paz mis sentidos se van apagando pero veo una luz más allá si en la calle mi paso va lento e insegura las manos están yo mantengo esperanzas de vida y no quiero dejar de luchar los trabajos que voy realizando les indican lo útil que soy no me dejen sin actividades el que hacer me ayuda a vivir el mal genio que creen que yo tengo es efecto de mi soledad si me animan yo bailo y canto la alegría no nace de mí desde luego que tengo defectos son los mismos de la juventud la humildad es virtud del anciano me limito a mirar y a callar llevo en mí un inmenso deseo con vivir con mi gente hasta el fin no quisiera cargar mis achaques al hermano que ofrece bondad yo no temo al final de mis días solo busco el encuentro de Dios alegría de llegar a mi casa donde reina la vida y el amor ay a mi casa a mi casa a mi casa la humildad es distinta la humildad es un principio y se va a sacar que dejó la humildad y se va a tener